It's Giant Time, Giant Tijuana, Giant Tijuana, Green and Hell Hospital, Green and Hell Hospital, en Tijuana, Baja California, DJ Cycle World, venta de bicicletas y más, mucho más, Optica Meyer, en Ensenada, Baja California, y la Biciclería TV en Tijuana, orgullosamente presentaron la sexta etapa estatal puntuable de ruta para la temporada 2015, de la Asociación Estatal de Ciclismo de Baja California, a continuación, la reseña. Oh, she walks so wide ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, ahora nos moveremos hacia la séptima etapa que se llevará a cabo en Vallecitos. Este próximo domingo 12 de julio, nuestros amigos de Roadrunner Club serán los flamantes anfitriones de esta etapa. Las inscripciones a partir de las 7 de la mañana en Vallecitos. Recuerda, con credencial 180 pesos, sin credencial 200 pesos, carrera adicional 50 pesos. Premiación a los 3 primeros lugares de cada categoría. Más información con Abdón Ayala. Nuevamente, Roadrunner Club. Domingo 12 de julio, séptima etapa del Campeonato Estatal de Ruta de la Asociación Estatal de Ciclismo de Baja California en Vallecitos, Rumorosa. Por la entrada del restaurante El Chipo. No te lo puedes perder. No faltes. Se acaba la temporada 2015. Séptima etapa. Roadrunner Club y los traducidores te invitan. Domingo 12 de julio, en Vallecitos, Rumorosa. Audio de anfitriones e ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!